Mi nena, pa' que tú me creas, pa' xingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 yo sé que te rea, ma Toma to si, gata la plata, con un pa' de gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá